Sana, vivo en la fortuna, no tengo lana, pero el deseo mío, tal vez mi pana, no tengo en la mañana. Recuerda que yo vivo en Punta Cana, y que mañana me salgan canas. Demasiado inteligente, yo vivo en ferretería americana. Oye, derramando sangre por pasión, tú no tienes calle, hermanito, tú no vives en la gran mansión. Yo creo que tú eres calle, yo soy el bacano, vengo con el corte, hipocresía. No me hable de la calle, estoy cansado de tu melodía. Escucha lo que te dice el chico con decencia. Yo vivo en la sala de emergencia, tú no tienes calle, ¿quién te dijo eso? Ponte para lo tuyo, maldito rojo, no caigas preso. Es el tiempo y tú no llegas al regreso. Soy millonario, pero desbloco los sesos. Y que tú no eres calle, ¿quién te dijo eso? Oye, palomo, yo soy el bacano porque a tu mujer se me pongo. Y la llevo para mi apartamento y ahí en la cama, ¿le rol? ¿Pila de qué? Pila de plomo. Puta claro como es que somos, mami, despierta tu conciencia. Yo soy demasiado inteligente y vivo en la sala de emergencia. Recuerda que Dios es grande y poderoso. No te pases porque el nueve suena mafioso. En el nombre del escudo, el Espíritu Santo. Siempre le doy gracias a Dios porque siempre llevo mi frente en alto. Nunca le tengo miedo, nunca me espanto. Que vivan las iglesias y que vivan todos santos. Yo siempre le ando rey en el nombre del padre, mi rey, Espíritu Santo. Del día de mi muerte, ganan todos santos. Porque yo soy duro con metal. Me llaman el chapaquito, el que reviente de tu mental. Yo sé que tú eres calle, hermanito, llego en detalle. Escucha las pistas que yo vengo con Apirina Valle. Date manso, mejor que tú te calles. Porque vengo negro como el norte. Vuelto a meter el cabrón conmigo, tú no forces. No te sale nada, vete a bañar. Yo soy tu papá, tú te grabas. Oye, oye, mani. ¿Qué te f***ing pasa? Yo soy papá, coño, de f***ing rap. Coño, mírame los ojos. Yo soy el B.A.G.O, n***a. El f***ing vago. Coño, ubícate el flow. El flow de trabajando. Cuando trabajé, me busqué. Un par de millones al lado. Tú sabes que lo que es. Coño, te he sido. Pla, pla. En tu frente. Nada más coge una pa. Ubícate. Viviendo modelos, no corona. Tú sabes que lo que es. No hay ni que. Esa vaina sabe malo. Tú sabes que lo que es. Esa vaina sabe malo. Modelo. Oye, yo veo. Yo siempre me la busco en la NASA. Siempre ready pa' mi casa. Tengo un pan en la terraza. Fumando, jarraca. Es un loco que también la marca. Me dijeron que el fuma y el loco también la traca. Ella viene siendo un perro de raza. Pero parece que a ti se te echandieron la capa. Oye, mi pana. Yo siempre ando con el huevo y el placa, placa. Nunca mate a nadie. Paloma, piensa lo primero. Si el diablo quiere tu vida, es que esté sincero. Dale gracia a Dios para que tenga un amor verdadero. Sabes que te quiero. No me importa que yo sea un ladrón. Aunque sea un delincuente. Pero siempre tengo la mente pa' lo estúpido paciente. Conmigo tú no puedes. Te falta ponte. Mejor te píllate y ponte caja de dientes. Que conmigo tú no puedes.